Sabéis que la semana pasada os comenté sobre el príncipe Harry y Meghan que se iban a divorciar, una noticia que salió a la luz tanto en Paris Match como también Pilar Eire, que fueron los encargados de dar esa noticia. Pues bien, en las últimas horas hemos visto cómo el príncipe Harry y Meghan reaparecen tras tres meses sin verles juntos y además acallan los rumores de crisis. O sea, ¿se van a separar? ¿No se van a separar? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Mirar. Aquí los vemos, ahora han querido transmitir un mensaje en la conferencia ministerial y nos dice Fue el pasado verano la última vez que vimos juntos al príncipe Harry y Meghan Markle. Ocurrió durante su viaje a Colombia un tour de cuatro días por ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena de Indias que realizaron por la invitación de la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia, Elena Márquez Mina. Desde entonces había continuado con sus respectivas agendas por separado, lo que hizo que se desataran algunos rumores de crisis que ahora han acallado, reapareciendo con total normalidad. Lo han hecho en un video grabado por un motivo también relacionado con el citado país latinoamericano, la conferencia ministerial mundial de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia contra los niños en Bogotá, Colombia. En las imágenes podemos verles transmitiendo un importante mensaje y haciendo un pequeño guiño británico a lucir sendas amapolas con motivo del próximo Día del Recuerdo, que se celebra el próximo día 11 de noviembre, que esto es de ayer. Esas imágenes son las que vais a ver aquí. Esta amapola, para los que no sepan qué es la amapola, esto es en el Reino Unido, incluso se lo veréis a muchísima gente cuando veáis imágenes del Reino Unido, para el día 11 de noviembre celebran el Día de los Caídos cuando la Primera Guerra Mundial y entonces durante todo el mes de noviembre se colocan esa amapola y lo veréis en los equipos de fútbol, en el Reino Unido, como casi todos los ciudadanos británicos vas al Reino Unido ahora y casi todos los vas a ver con esa amapolita que lo tienen puesto ahí. Bien, esta es la imagen que se ha filtrado ahora, este video grabado, tanto de Harry como de Meghan, en el que, bueno, después de todo lo que se ha estado diciendo en las últimas horas de un posible divorcio, pues ahora aparece este video para intentar acallar los rumores, ¿eh? Mirar. Good morning and thank you to both the Colombian and Swedish governments, the World Health Organization, UNICEF and the Special Representative of the Secretary General on Ending Violence Against Children for bringing us all together today. The first ever ministerial conference on ending violence against children comes at a crucial time and, quite frankly, should not be required. But here we are. We are at a crossroads where the urgency to reassess and redefine our approach to protecting children has become increasingly evident. While the necessity has always been apparent, it is now time to translate that awareness into meaningful action. So we thank you all for your attention to this critical issue. My husband and I recognize today's reality is marked by greater connectivity and advanced technology, which of course has many positives, but which also compels us to better understand how digital violence against children is manifesting itself in this age. And at the Archwell Foundation, we engage with young people, families and experts worldwide, learning how every aspect of a child's life, from their livelihood to their physical and mental well-being, now operate within an online economy that has the power to both shape and misshape our connections. While the online world can help develop strategies to protect children from violence, it also introduces new risks, such as from individuals who exploit gaps in outdated legal systems, which often don't account for today's digital realities. We know that supporting parents is essential in reducing digital violence against children. That's why earlier this year, we launched the Parents Network, a support network for families dealing with online harm. Through trauma-informed practices, we help parents come together to forge strong bonds, offering healing support through community with the ultimate goal of prioritizing safety at the source. Parents from the Parents Network are sharing their personal stories about their families... Bueno, este es el vídeo que ahora han sacado para intentar callar, como os decía, los rumores de crisis y de separación entre Meghan y Harry. Acordaros que estuvimos hablando también, que estuvimos diciendo también la semana pasada que podría ser que Harry volviera a estar, a introducirse otra vez en la Casa Real Británica, ¿no? Si esta separación se llevaba a término, pues que al final acabase otra vez aceptando el entrar en la Casa Británica como uno más. Y ayer ya, ayer no, la semana pasada ya estuvimos explicando cuáles serían los motivos reales de esa separación entre Meghan y Harry. Pues bien, los motivos los dijimos, que no se iban bien, la educación de los hijos, que ella quiere vivir en California y él quiere volver al Reino Unido. El estado de salud de su padre, pues también sería un motivo para él decidir volver al Reino Unido. Y todo esto, pues llevaría a esa posible separación, ¿no? Esto es lo que se informó la semana pasada. Y ya os digo, París Match, tanto París Match como Pilar Eire fueron los encargados de informar de esta noticia. Pues ahora dicen que hay mensajes raros y ocultos dentro del vídeo, este vídeo que acabáis de ver, con el que Príncipe Harry y Meghan intentan acabar con los rumores de divorcio. Mirad. Esto es lo que nos dicen. Antaño inseparables, los duques de Saxes realizan cada vez más apariciones y proyectos en solitario, pero ahora han vuelto a mostrar un frente unido. Aquí los podemos ver, la imagen del vídeo que acabamos de ver. No veíamos juntos a Príncipe Harry y Meghan desde el pasado mes de agosto. Su última aparición oficial conjunta fue cuando los duques se embarcaron en una gira de cuatro días por Colombia. Desde entonces se han centrado en proyectos en solitario que nos mostraban sus distintas ambiciones personales, pero a la vez hacían surgir dudas sobre la salud de su no hace tanto férreo matrimonio. Ahora el hijo pequeño de Carlos III y su esposa han vuelto a aparecer unidos para protagonizar un vídeo dedicado a la lucha contra el maltrato infantil. Elegantes y con la tradicional amapola prendida en la solapa para honrar como el resto de los Windsor el domingo del recuerdo, Harry y Meghan apenas pestañean mientras graban en su casa de Montecito un mensaje sobre uno de los temas que más les preocupa. El vídeo ha servido para inaugurar la primera conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra los niños que se ha celebrado en Bogotá. Es la continuación lógica de su reciente viaje a Sudamérica por invitación de la vicepresidenta Francia Márquez. Un desplazamiento que estuvo marcado por los coloridos looks de la duquesa y por el ataque del royal a el Elon Musk, el ahora amigo íntimo de Donald Trump. El duque y la duquesa de Sakses se turnaron para hablar ante las cámaras. Estamos en una encrucijada, dijo Harry, antes de señalar la necesidad urgente de revaluar y redefinir nuestro enfoque de la protección de la infancia. Y añadía que ahora es el momento de traducir esa conciencia en acciones significativas. Meghan, por su parte, se reseñaba el papel en esta dirección de su fundación Archiewell, que ha hecho de este grave problema su caballo de batalla. Un vídeo para contrarrestar los rumores de separación. Con su denuncia, la pareja reafirma su compromiso común en favor de un mundo digitalmente más justo. Ambos creen que centrarse en la seguridad y el bienestar de los niños debe dar lugar a medidas concretas. Pero cuando la madre de los príncipes de Archie y Lilibet termina asegurando que lo lograrán juntos, algo no termina de encajar. No el discurso hábilmente enseñado, sino más bien en los gestos. A pronunciar la palabra juntos, el príncipe Harry desliza sutilmente la mano por detrás de la espalda de su esposa un gesto extraño. También destaca que apenas se miran entre ellos. Sin embargo, hay quien ha visto en esa aparición sorpresa su respuesta a los rumores de divorcio que circulaban en la prensa desde hace varios meses. Una forma de mostrar su unidad para callarlos. Ha sido su distanciamiento repentino el que no ha dejado de suscitar interrogantes. Se están distanciando la mediática pareja. Son ahora más fuertes cada uno por un lado, por su lado. Ahora, aunque en el momento ambos muestran un discreto afecto mutuo, no tiene nada que ver con el habitual encanto que han desprendido en anteriores apariciones. Temen los duques ser deportados por Trump. Cuando el mes pasado se reveló que los duques de Sachs se habían comprado una casa en la costa de Portugal, los motivos de la adquisición seguían siendo un misterio. ¿Por qué la pareja había comprado su primera propiedad en Europa tras ser desalojados de Frogmore Cottage por el rey Carlos a principios del año pasado? Ahora, las cosas pueden haberse aclarado. El príncipe Harry y Meghan podrían haber estado buscando una vía de escape en el caso de que su enemigo declarado Donald Trump, se me ha ido, ya lo habéis visto, su amigo declarado Donald Trump. Aquí lo tenemos. Volviera a la Casa Blanca, algo que finalmente ha sucedido con su victoria sin paliativos sobre Kamala Harris. Los medios británicos parecen de acuerdo en que los Axes estarían haciendo esfuerzos cada vez más desesperados, según matiza, por ejemplo, el Daily Mail, para tender puentes hacia una nueva vida a través del Atlántico. Sobre todo después de los comentarios cada vez más hostiles desde el entorno de la familia Trump. Por ejemplo, hace unas semanas el hijo del presidente electo, Eric, calificó a los duques de manzanas podridas y se le hizo dedico de las afirmaciones de su padre de que Harry podría ser deportado si ganaban los republicanos. Tremendo, tremendo. Si acaban siendo deportados, si Harry acaba siendo deportado habrá guerra entre, burocrática entre dos países, entre el Reino Unido, porque al final no deja de ser un príncipe. Es verdad que se marchó, que no quiso saber nada de la Casa Real, pero no deja de ser sangre azul. Y esto podría traer problemas reales, nunca mejor dicho, entre Donald Trump y el Reino Unido. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Estaremos informando. No sé qué pensáis vosotros, si pensáis que realmente es un paripé este último vídeo, si se van a divorciar, como bien decía Paris Match y como decía Pilar Eire, si ya está todo preparado para que se divorcien o ha sido solamente humo, humo y humo. Es verdad que desde el mes de agosto no se veían juntos y esto era lo que activaba esos rumores de ruptura. Y al salir la semana pasada la noticia de esa separación, pues a todos nos, digamos que nos impactó. Hostias, pues al final sí que se van a divorciar. En fin, no sé qué pensáis. Para eso ya sabéis que tenéis aquí abajo la cajita de comentarios, para que me digáis vuestro punto de vista y que me dejéis un like y que compartáis todo esto por todos lados. Ya lo sabéis.